nos encontramos ya en el hp de pruebas con una distro zhorin os bueno es una de las dos distros que siempre hay fijas en esta máquina para hacer pruebas independientemente de otras distros que se utilizan para hacer pruebas como ya sabéis pero que no las mantengo las quito solamente mantengo de por vida para que se vayan actualizando una porque es rolling release que es art linux y la otra porque me gusta porque es bastante compatible con muchos aspectos de casi todas las derivadas de ubuntu que también podría tener linux min en esta máquina pero prefiero tenerla en la otra máquina de producción junto con debian 12 en fin dicho esto con mis cuatro preferidas como os acabo de alumbrar el problema que tenemos es con lo que son los plugins calv acordándonos un poco del vídeo anterior pues parece ser que por un lado no están mantenidos y por otro pues ardor no quiere saber nada ya de gtk antiguo gtk 2 por ejemplo incluso dudo si gtk 3 también también está ya totalmente abandonado por por ardor internamente ya no lo soporta y este es el problema porque no se nos forma la interfaz gráfica de las de los mejor dicho de los distintos plugins calv que tenemos habidos y por haber a ver yo he seguido a rajatabla esto de aquí me he metido por este foro de ardor ahora os lo voy a abrir así a continuación y lo que he hecho ha sido lo siguiente de momento voy a traducirlos con el lo que es el el firefox aunque no me gusta su traductor pero aquí viene a decir pues parte de lo que yo ya os he dicho como no está actualizado tal y tal pues etcétera etcétera aquí en este este hilo me manda en lugar de a mandarme directamente a lo que es kx estudios y bajarme el plugin que lo tengo como ahora vamos a ver aquí os lo voy a ir indicando paso a paso tal como vaya desgranando yo este vídeo para que no haya digamos pues dudas este es el que me he bajado de kx estudio directamente vamos a verlo de donde lo he bajado pero ya os advierto que este no es el que aconsejan en este hilo ya vais a ver por qué aquí vamos a marcarnos ahora un kx estudio vamos allá vamos a ir inmediatamente aquí a plugins in repo y vamos a ver por la l esto lo tienen en orden alfabético y lo tendríamos justamente aquí justamente aquí es este yo me lo de algo como vimos en el vídeo anterior me lo descargue por no blogs am de 64 el home page que vemos aquí es este de aquí también vemos que hay una serie de indicaciones aquí pues vemos una serie de de plugins que parece que funcionan gracias a este otro plugin por decirlo de alguna manera y vamos hay aquí una serie de indicaciones pero de momento vamos a obviarlo porque volvemos aquí yo he seguido a rajatabla vamos a ver creo que estaba por aquí y aquí me dice lo siguiente tienes que desinstalar los plugins de kalf que venían con tu equipo de distribución de linux o esto ya vemos que está muy muy mal traducido ejido me imagino que se refiere al centro de software de una distribución dada como dice aquí ubuntu etcétera e instalar el binario en el enlace descrito anteriormente también el puente lv2gtk ui puedes instalarlo con instalador de paquetes gdb si no lo tienes instalado te dice cómo instalar gdb yo me he instalado el el instalador de paquetes de debian gdb me lo he instalado a través del centro de software de thorin y es así como lo he hecho he desinstalado he desinstalado tanto plugin kalf que me salía por el centro de software lo he instalado no lo he instalado por el centro de software sino todo lo que tenía de todas las pruebas hechas anteriormente por temas que he probado entre vídeo y vídeo lo he instalado todo con synaptic synaptic me lo ha dejado todo limpito y no quedaba ni rastro de kalf ni de el lv2gtk etcétera etcétera entonces como lo he hecho yo esto pues muy fácilmente como dice aquí si te metes aquí en launchpatchnet que descargas el kalf plugin 0.90.3 os dije que no hay otros esta versión de 0.90.3 no hay más en el mundo mundial y me he descargado la amd64d esto por un lado y luego si volvemos aquí lv2gtk me he descargado este que veis que está aquí en este colorcillo más gris que también es el lv2-gtk ui bridge 0.1 bla 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 para amd64 bien dicho esto pues aquí sí que ya he pasado a como lo expone este otro señor que amplía amplía digamos la las referencias una vez he tenido instalado gdb pues nada nada más y nada menos me he ido aquí a donde tengo herramientas del sistema en thorin y aquí tenemos el instalador de paquetes gdb entonces por otro lado os tengo que enseñar el el gestor de archivos de thorin este que me he descargado directamente por lo que es kx estudios repositores olvidaos y aquí en esta carpeta que la titulado calv con el v2 bridge pues hay que utilizar este que os he dicho punto de de calv más el este de aquí este origen taro olvidaos también que esto es uno que he bajado yo aparte y ni siquiera pues ni lo he querido probar ni nada este también que acaba en punto de entonces es tan fácil como irse a archivo abrir os vais a vuestro sitio donde vuestra carpeta no te caen las descargas y primero pues ya digo el el calv plugins 0.93 estoy probarlo también en tipo lanspa en lugar de lv2 pero en fin como aquí el puente lo hace con lv2 tampoco he querido hacer más inventos primero uno se instala se instala con él con el gdb como hemos visto luego he abierto otro gdb y instalado el segundo paquete pero os vuelvo a repetir lo mismo si ya tenías instalado calv desde el centro de software al uso borrarlo y si habías trasteado con lv2 también como había trastado yo con el directo digamos de kx studio pues también lo he desinstalado con synaptic he hecho la limpieza y como siempre por si acaso es una vieja costumbre que tengo a veces es inútil pero siempre suelo reiniciar la distro por si acaso y ya ha dicho esto ya podemos cerrar todo esto y irnos a ardor a ver qué está pasando con ardor aquí veis que sigo con la 8.6 para apoyarla con versiones superiores aquí qué vamos a hacer pues vamos a abrir un audio pero en estéreo como si fuésemos a grabar aquí muestras o cargar una muestra y ahora pues vamos a asegurarnos si una vez instalado con gdb los plugins calv el señor ardor los ha detectado como veis aquí están yo ya marqué este este y este y alguno más que debe haber por aquí como favoritos nuevo plugin favoritos vamos a meter el de ocho bandas y como veis aquí sí que aparece una gui pero para mí el tema sigue incompleto aquí pensar que os falta pensar que os falta el display para poder andar con las frecuencias esta ayuda que hemos encontrado en los foros de ardor pues parece ser que se está quedando incompleta o bien debe faltar alguna dependencia como me imagino o alguna historia algún paquetito que tenga que ver con el mundo lv2 y gtk porque todo el problema ya veis que es todo esto está hecho con gtk 2 si no recuerdo mal es muy antiguo ardor ya no soporta gtk 2 internamente ya y además ya vimos en el vídeo anterior que los responsables de ardor aconsejan a otros digamos generadores de software que se vayan olvidando de los antiguos gtk por los problemas que cada vez viene dando supongo que por su antigüedad ya veis que como está el tema yo creo que el vídeo no cal que lo alarguemos con más pruebas ya veis a mí no me ha funcionado de momento nos hemos quedado a medio camino la guía arranca pero se he probado otros plugins antes de hacer el vídeo por ejemplo la rever si que es totalmente funcional porque no tiene display pero por ejemplo otro plugin que poseía display y que yo había utilizado una vez como es el vocoder de calve pues el display tampoco aparece y es un plugin totalmente disfuncional en este caso así que de momento es un tema que de momento lo dejo en standby por no por no cerrarlo por otro lado sigo buscando otros plugins para poder hacer mastering y ya está es que no creo que tenga más importancia el tema unos proyectos de software vienen otros se van es la vida y así creo que es como hay que tomárselo por mucho que nos guste esta interfaz gráfica tan magnífica que tienen los plugins de calve así que ahí lo dejo amigas amigos nos vemos ya en otro vídeo con otra temática porque me imagino que ya estaréis muy aburridos de estos monográficos quizá exclusivos para solamente un puñado de usuarios así que ahí lo dejo amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y hasta pronto